Eh, ya que usted va para allá, hágame el favor y denme una bola para allá. Vamos, vamos. Vamos. Permiso, permiso, que ando rápido. Sí, muchachos. Guau, gracias a Dios, Ale. Dígame. Yo vengo de allá caminando, hasta los pies me duele. Pero yo quiero saber si usted va para allá, por ese lado. Precisamente, guau, para allá. Ay, qué bueno. Usted, usted cerca por aquí. No, yo vivo lejos, oye, yo vengo desde lejos. Yo desde bien lejos. Ah, pero usted tiene una buena risa, porque yo vivo lejos, pero ando a pie. Usted por lo menos tiene un motorcito y mira. Y nuevo, que eso, usted se va lejísimo ese motor. Hay que hacer su diligencia, porque lo estáis moviéndose, tú sabes cómo es. Oye, no hay más de mí, pero algún día Dios me va a ayudar a conseguir un buen motor. No, es así, es así, es así. Porque ese camino es demasiado largo para mí. Ya que usted va para allá, hágame el favor y denme una bola para allá. Ah, sí, vamos. Vamos. Bueno, como está, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Esta cabeza de vaca son mía aquí. Sí, está grande esa, mire, mire, mire. Mira la panfota, hay casa de París. Está preña. Sí. Oye, pero la gente aquí, por estos lados no son fáciles. ¿Y por qué, dígame? Yo vengo de allá, de aquel pueblecito de San Juan. Ah. De allá yo vengo aquí a pie, porque yo trabajo para allá, un restaurante. Pues lejos, usted caminó mucho. Claro, yo no tengo un motor y a veces yo levanto la mano para que me den bola. Eso ni caso, me hacen. ¿Qué pasa? Que yo me, en la entrada de la esquina allá, yo me paro y llega un hombre un motor. Yo, yo pienso que es como buena gente y yo estaba hablando con él. Yo le digo que me den una bola. Yo acelero el motor y me caí yo. Ah, no, la gente por aquí son así. Por eso es que yo vivo así, con la puerta cerrada, porque ni saludan a la gente por aquí. Ah, por eso que usted tiene todo su cerca cerrada también. Sí. No es fácil, ¿no? Bueno. ¿Y por dónde usted va? Para allá a trabajar, por un restaurante. Ah, el que queda como... Un kilómetro nada más que de ahí. Sí, pero tal vez llegue un vehículo y puedo llegar. Sí. Sí, porque por aquí siempre pasan vehículos, usted sabe. Ah, pero usted, esta finca de usted, pero le queda lejos su casa, ¿eh? Ah, no. ¿Ah? No. Yo no, como 30 metros por ahí. Ah, yo pensaba que le quedaba lejos a usted. Porque usted está bien ahí, pero a mí todo me queda lejos. Hasta la casa mía me queda lejos. No es fácil. Y la cosa es diferente porque ahora yo ni dinero tengo tampoco para pagar un concho, ¿sabe? Anda. Puede que me llegue al trabajo porque usted sabe cómo es la cosa, ¿no? No es la vida. Pero... Permiso, permiso, te ando rápido. No venga acá. Pero... Sí, muchacho. dímelo y tú qué te pasó chacho yo no encontré bola en parte a mí me duele yo pensaba que el patrón me iba a botar hoy pero yo le expliqué la situación y entendió ser la suerte guau porque esto está difícil no nos haya como llegar para acá la suerte de dios que yo estoy montado yo viviera para el mismo sitio y eso dijera yo pero yo vivo para otro lado y tú para otro te sale más difícil a ti y mira lo más lo más horrible que me pasó que está pasando fue donde la esquina donde yo espero la moda ya ya no siempre tú me dice que está parado si llego yo y le pido la bola y arranque mostró y me deja pero y cómo así después vamos tenemos entonces se va y te deja y tirado yo no no sé por qué lo hizo por eso no es nada cuando voy entrando aquí esta mañana lo veo aquí aquí en el negocio estaba de comprar y en un mismo lugar me dejó pero mira yo sabiendo quién es ese chamaco yo me te voy a poner los supuestos aquí mismo aquí yo siento amigo no es que me he tenido un problema pero eso no entiendo cómo la persona actúa ahora porque mire si esto fuera mío y tú me dices mi jefe ese fue que me trató más y me dejó a pie aquel día yo le digo que no vuelva más porque por un cliente yo no va para ir ahí la mitad que yo estaba contigo yo no sé cómo hay gente así tan malo te gozo de romper un pie o algo tú con tu familia bueno vamos vamos a empezar a organizar la mesa vamos a arreglarla de aquel lado que no han llegado los clientes hoy oye pero pensándolo bien ayer llegaron muchos clientes estaba yo cansado de tantos clientes que vinieron aquí pero yo le dije a la mujer mía que me hicieron un masaje porque mira suena atendiendo bueno yo siendo tú me caso mejor porque mira se llega con ese estrés allá en la casa yo llego cansado pero el que hace ahora no es fácil la cosa es tan cara ahora tú sabes que aquí lo que nos pagan un cinto de dinero nosotros no pero yo no sé tú pero a mí a veces me dan propina a ti te dan propina si a veces los clientes me dan algo cuando uno y yo vienen con su dinero por más cuando vienen esos gringos ahí que me gusta a mí cuando vienen esos gringos ahí que yo me voy contento siempre yo me explico yo es de aquí no se quiere decir no me miran a uno vale no hay mucho que ni gracias dicen así vamos a arreglar aquella que está mediada yo no entiendo pero señor y qué es lo que está pasando que allá adentro se oye la bulla suya hace rato ahí pasamos dos horas que tengo esperando y nadie me atiende ni nadie que viene a atenderme ni nada ni a decirme nada pero usted está viendo que yo hay más cliente y hay que atender yo a ellos primero pero que esos clientes yo vine primero que esos clientes yo tengo dos horas esperando aquí y nadie me dice de servicio ni nadie viene a atenderme pero usted llegó ahora si usted ve eso otro va por allá ahora ahora dos horas tengo yo aquí esperando usted tiene que cogerlo con calma porque a veces el cocinero tiene bastante calma he tenido yo bastante calma he tenido yo hey vieja como tú estás todo bien gracias a dios no 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 estoy esperando bola no no está para tú y si hay de ti dime me quitan el motor porque debía demasiado dinero y no tenía el dinero para pagarlo ahora estoy tengo yo estoy cogiendo bola igual que mal que mal que mal y bien lejos que te camino bien o si muy lejos yo te puedo decir que si es largo el camino tengo experiencias con ese camino yo me siento incómodo incómodo yo me siento incómodo a veces al momento que nunca pensamos la consecuencia ese humilde tiene mucha ventaja pero es ser malicioso tiene su desventaja como ya vieron este joven no quiso llevarlo al otro solamente por el gusto para hacerle la maldad pero al final nunca pensó que se iba a superar y le pagó con la misma moneda así que comparte este vídeo que dios te bendiga para ti y tu familia y